Hola, un placer saludarlos desde Chile. Soy Mónica Brevi, jefa de la División de Educación Técnico-Profesional de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile. Hoy día quiero hablar de la formación técnico-profesional y del marco de cualificaciones, iniciativas que hemos estado impulsando desde el Ministerio de Educación. Los cambios sociales, culturales y tecnológicos que hemos experimentado en las últimas décadas nos han llevado a un consenso. La relevancia de la formación técnico-profesional. Desde que asumimos como gobierno, nuestro presidente puso como un eje prioritario la formación técnico-profesional y por eso hemos de este tipo de educación y hemos generado mecanismos para generar puentes entre el mundo laboral y el mundo formativo. En nuestro país la formación técnico-profesional se entiende como la educación formal, educación media, educación superior y educación de adultos técnico-profesional y la educación no formal. Capacitaciones, certificaciones que en nuestro país son emitidas por CENSE o por Chile Valora, socios en este desafío. La formación técnico-profesional es un motor para la economía y el marco de cualificaciones es una iniciativa que hemos impulsado como gobierno en conjunto con los distintos sectores económicos. Hoy día estamos desarrollando diferentes poblamientos de diversos sectores, como por ejemplo el primero de ellos fue minería, desarrollado por el Consejo de Competencias Minero, poblamiento que permitió cerrar brechas en diversos liceos de enseñanza media, en OTEC y en distintos centros de formación técnica estatal, centros de formación privada e institutos profesionales. Posteriormente, la Confederación del Comercio y la Producción, CPC conocida en nuestro país, desarrolló el Poblamiento de Mantenimiento 4.0, mantenimiento que hoy día estamos utilizando para el piloto del marco de cualificaciones. Además, las mesas de capital humano de la Subsecretaría de Turismo y del Ministerio de Energía han estado impulsando distintos poblamientos, al igual que la Cámara China de la Construcción y muchos otros. En este desafío, lo que queremos generar es la articulación. Además, la conformación de trayectorias educativas laborales que permitan que una persona que tiene un oficio pueda ser reconocido en la educación media o en la educación superior. Además, incentivar el reconocimiento de los, por ejemplo, un técnico de nivel medio egresado de un liceo, hoy día puede ingresar a la educación superior con un reconocimiento. Y este instrumento es el marco de cualificaciones. Creemos que este instrumento que permite generar puentes formativos y generar mayor pertinencia con los sectores económicos es de mucha relevancia para tener una formación técnica de calidad con pertinencia en cada una de las regiones de nuestro país. Por ejemplo, el Consejo de Competencias Mineros ha ido fortaleciendo todo esto en la zona norte, porque en nuestro país las regiones del norte son zonas mineras. Por lo tanto, la pertinencia regional es muy relevante. Y hemos estado trabajando con distintos actores, con los trabajadores, con los empresarios, con los diferentes niveles formativos y con el Estado. Porque creemos que para que el marco de cualificaciones sea una política pública que se instale con fuerza, tenemos que trabajar en un diálogo social. Y es así como hemos venido trabajando desde el 2015 hasta la fecha en esta iniciativa, que no es de rápida implementación, pero sí sabemos que ha tenido mucho éxito en otros países. Es por eso que hoy día, sabiendo que nuestro país necesita más técnicos profesionales, es que hemos estado trabajando en esta implementación. En la nueva ley sobre educación superior quedó consignados los desafíos del marco de cualificaciones. El primer desafío era el desarrollo de un piloto, piloto que partimos su desarrollo el año anterior. Y para el próximo año tenemos desafíos como la institucionalidad, los objetivos y los alcances para que el marco de cualificaciones se desarrolle con éxito. Seguiremos trabajando con mucho ahínco en el fortalecimiento de este tipo de formación porque creemos que la formación técnico profesional contribuirá a la mejora de nuestro país en calidad y pertinencia. Un saludo afectuoso y seguiremos también trabajando en conjunto con los diferentes países de Latinoamérica que están impulsando un marco de cualificaciones al igual que nuestro país. Muchas gracias.